En el contexto de la noche de los museos, estamos acá en el barrio Alberdi, en el Boulevard Almafuerte, dos cuadras de la calle del Boulevard Cortadas. Ya desde temprano la gente salía a la calle desde sus casas, con las sillas, a preguntarnos qué pasaba, y les contamos. Y bueno, lo que vemos es que más allá de la gente que viene de otro, justamente esto que queríamos tanto, que viene del centro al barrio, al barrio Alberdi, que cruzó la pasarela, que tejió con las tejedoras de diseño textil, y están acá, se juntaron con la gente del barrio que está paseando con los hijos, está paseando con los abuelos, la verdad es que nos decían que años y años que no pasaba esto en el Alberdi. Así que imagínense, solo felices, la alegría de que la universidad se reunió con todas sus áreas artísticas y culturales, y estamos haciendo como una S ahí del Andino al Alberdi. Así que, bueno, ¿qué más? Después de estos años como coordinadora del PEAM, ¿qué significa a nivel personal ver que el PEAM ha tomado tanto protagonismo en la ciudad? Bueno, es muy fuerte y un poco me emociona cuando me lo preguntás, porque uno es como que tiene la vida, el PEAM es la vida de uno, uno está en el PEAM con su vida, con su familia, con su corazón, con el cuerpo entregado a este programa que realmente tiene una sensibilidad que es avasallante. Y bueno, lo que ha hecho es fortalecernos y creer cada vez más en este proyecto y en los adultos mayores y en este protagonismo que tienen y que es evidente. Hacer ver que el tango y la milonga son danzas populares pero que pican hondo en la sociedad y que nos hacen mucho bien en la tercera edad llevarlas a cabo. Nos reaniman la vida. ¿Qué significa para ustedes tener protagonismo en un evento cultural como este? Darle ejemplo a la juventud y a los que nos siguen, de que todo se puede en la vida, especialmente bailar. Yo en el tango, en la milonga, hay muy poco tiempo, pero yo bailaba ya en otros lugares y entonces nos agrupamos con mi pareja y entramos a bailar aquí, donde nos prepararon nuestros profesores, Juancito y Magalí, que realmente nos ha hecho mucho bien, nos sentimos muy cómodos y estamos disfrutando de lo que hacemos. ¿Qué trajo a su vida y a la de su pareja el venir al PEAM? Bueno, sea en una palabra la que me trajo al PEAM fue ella, porque ella ya estaba haciendo estas cosas, esta actividad. Y bueno, yo ahora me siento muy cómodo estando con ella, acompañándola y haciendo lo que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!